Si miras en tu propia mente, si miras a tu propia persona de lo que tú te consideras ser, normalmente lo que llamas como personalidad es esencialmente diferentes niveles de estreñimiento. No me gusta esto, no puedo soportar esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, solo me gusta esto, no me puede gustar eso. Diferentes niveles de estreñimiento. ¿Qué causa este estreñimiento? El estreñimiento, en un sentido fisiológico, significa constricción de un tracto. Aquí, es la constricción de la mente y la conciencia de uno, la que está detenida. No hay flujo libre de vida. Está restringido porque tu habilidad para experimentar tu vida es solo a través de los instrumentos de tu cuerpo y tu mente. Ya sea que tu cuerpo o tu mente estén de alguna manera constreñidos, significa tu habilidad para experimentar la vida también se estreñirá. esto sucede de muchas maneras. Te sorprenderías. Muchos de ustedes piensan que han superado esas cosas, pero cuando tienes diez años de edad, tu mamá, tu tío, quiero decir. Tu tío dijo algo. Te llamó idiota. Ahora tienes cincuenta años, pero aún así, hace cuarenta años te llamó idiota. Todavía te molesta. Cuando ves su cara, él me llamó idiota. Y así continúa. Cuanto más concreta sea tu persona o tu personalidad, cuantas más cortadas y heridas cargas en ti. Y estas no son heridas fisiológicas para curar, porque son heridas autoinfligidas. Estas se llevan como insignias de la experiencia de la vida. Así que no se van. Debido a esto, me gusta este chico, no me gusta este chico, amo a esta persona, odio a esta persona, no puedo soportar a esta persona. Todo esto ha sucedido. Las próximas veinticuatro horas, debes hacer esto. Todos estos tíos, amigos, enemigos, disparates, no tienes que decirles, te amo. No es necesario. Dentro de ti mismo, debes llegar a un sentido total de aceptación, de todo. Entonces, alguien dijo algo, alguien hizo algo, alguien pisó tu pie, alguien pisó tu cabeza, veinticuatro horas. Solo una pequeña prescripción. Solo por veinticuatro horas, llega una aceptación absoluta de todo. Tus cosas mentales, tus cosas emocionales, tus cosas corporales, cada maldita cosa. y las cosas sociales. Simplemente, aceptándolo como es. No tienes que hacer nada con nadie, solo dentro de ti. Si solo haces esto, la vida ocurrirá en una escala más grande. ¿Tú? ¿Tú? Gracias por ver el video